No le suben muchos a los audífonos, ¿ah? ¡Qué buena salsa con Nietzsche! 10 con 16 minutos Bien, y Rafael López Aldea Bueno, se manifestó justamente cuando ya se han cumplido los 100 primeros días en el municipio de Lima Y sus promesas, bueno, algunas todavía incumplidas, lógicamente por la falta de tiempo ¿Será, no? Implementación de una playa artificial Alquiler de motos para combatir la delincuencia Presupuesto para ollas comunes Son algunas de las iniciativas del burgomaestre que aún sigue sin ejecutarse Y es verdad, ¿no? Rafael López Aldea ya cumplió 100 días frente a la alcaldía de Lima Y desde que anunció que se enfocaría en brindar mayor seguridad a los limeños y servicios básicos Hasta convertir la capital en una potencia mundial Durante su periodo 2023 y 2026 Bueno, hay propuestas que han quedado todavía Han quedado sin hacerse Sin embargo, le faltaría más acción para cumplir sus promesas de campaña Una de sus banderas rumbo al señor municipal Fue el plan denominado Hambre Cero ¿Va? Con Porky Un proyecto que contaría con el 10% del presupuesto de la caja municipal Y que beneficiaría a más de 2.000 integrantes de las ollas comunes De las zonas más pobres de Lima Pero que hasta hoy continúan esperando el apoyo Otra de las propuestas más polémicas de López Aldea Es la implementación de una playa artificial De 600 metros cuadrados De extensión En San Juan de Lurigancho Proyecto que beneficiará A los más de un millón de habitantes De este distrito, el más grande de Lima Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Justamente tenemos aquí ¿Qué tal? Buenos días, señor Héctor Buenos días, señor Héctor Sobre los 100 días, ¿no? De que lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado Y la verdad es que ¿Es que ha cortado el tiempo todavía? Claro, para los 100 días Falta mucha cosa por hacer todavía Específicamente falta mucha cosa por hacer Estos son los primeros 100 días Y tú, usted como ustedes, comprenderán Yo como alcalde he encontrado ni un peso Ni un mango Ni un mango he encontrado ahí En la municipalidad No he encontrado ni sillas Yo he tenido que llevar de mi casa Mi propia silla para sentarme Mi propio mueble Entonces, ¿de dónde? No jodas, ¿no? Me pide, la gente me reclama La gente me pide cosas, situaciones Pero, ah, yo estoy más preocupado Con mis hermanos del sur ¿Qué opina? Con la gente punta de moda, pobrecito ¿Qué opina de Ciro Castillo? El alcalde del Callao Perdón El gobernador El alcalde del Callao Que manifiesta Manifestó que dentro de sus 100 días Ya ha prácticamente El 40% de la delincuencia Ha bajado O sea Es un mentiroso Es un mentiroso Porque no hay ningún comunicado De la Policía Nacional En el Ministerio No hay nada De verdad que Que no jodas De verdad que eso es imposible Que hable un 40% de la delincuencia Caramba Eso es totalmente falso Ni él se lo cree Ni él se lo cree Entonces solamente lo hace porque Quiere salir una noticia Quiere salir en Radio Satélite Que lo anuncie a estos sobrinos No jodas No jodas Hablemos de mis obras Ya Hablemos de mis Yo sé que Mentañiga también Está aniversario de la naval ¿Verdad? Mira San Juan de Lurigancho Quiere playa Le van a poner playa Le voy a hacer su playa A San Juan de Lurigancho La naval Es tu barrio ¿Verdad? Sí ¿También necesitas playa o no? Sí Sí Sería chévere ¿De cuántos metros? Este No sé La de San Juan de Lurigancho ¿Cuánto tiene? 600 metros cuadrados Ya Ah Que sea de 500 Pues la naval De 500 Va a ocupar toda la naval No Pero se busca la naval Ya Un lugar hay que poner Sacamos el colegio El almirante Grau Ya ahí ponemos la playa ¿Qué te parece? Ya Ya la playa El colegio lo trasladamos A otro lado Ya Ya ¿De qué color quiere la arenita? ¿No quiere con arena O con piedra? Con piedrita Con piedrita Ya Ahora la zona ¿De qué tamaño? ¿O para que corra? ¿O para que te metes tu clavadito? Métro y medio Puede ser De meter en medio a la zona Ya Estoy apuntando todo Ya ¿Qué más quiere? Este... ¿Lo quiere con restaurante? ¿Con ciguita? ¿Cómo lo sé? ¿Qué color quiere el agua? ¿El agua? ¿Clara? ¿Cristalina? ¿Con tiburones? ¿Con pecaí? ¿Con qué quiere la playa? Piraño Para darle más emoción Ya Para más realce Ya Ok Ya Entonces Ha quedado chico los 100 días Ha quedado chico los 100 días Pero ahí vamos avanzando Porque en realidad Yo estoy sacando de mi bolsillo Porque yo Mis amigos empresarios Me están dando Me están emprestando Me estoy haciendo un préstamo Ya Estoy entrando en juntas Para poder ayudar a las madres A mi madre Las ollas comunes Ya Ya Entonces Hay poco presupuesto Pero ahí vamos Ahí vamos Ya Que la gente No joder Entonces ¿Se compromete a hacer una playa en la naval? En la naval ya En tu barrio En tu casa Con arena Con pirañita Con todo lo que tú quieres Con una ola de un metro y medio Ya Ya Que comprendas Que no hay plata En la municipal de Lima Y eso todo Eso todo Eso todo Amigo Ok Estuvo con nosotros Rafael López Aliá El alcalde de Lima La sensual y hermosa Buena Como siempre Satelete con humor Llega bajo el gentil auspicio De la cuarta dosis Licorería A las 24 horas del día Te espera En mi Perú Exactamente En la manzana F6 Lote 7 La atención De lunes a domingo Teléfono para delivery De la cuarta dosis Es el 9028 32416 Gracias también A nuestros amigos De Clínica Oquendo El doctor Javier Flores Donde son los número uno En cirugía Y vas a encontrar Todas las especialidades Ya lo sabes Clínica Oquendo En la manzana L Lote 28 Frente a las empresas Metalpar En la Néstor Gambetta Un edificio De seis pisos Clínica Oquendo Vuela Gracias también A nuestros amigos De la cabaña Cebichería Pasión de sabores Los espera En avenida Huánuco Manzana M1 Prima Lote 12 Mi Perú La cabaña De Pamela De Pamela Brice Y hermanos Recuerda también Que nuestros amigos Lescar Del grupo Soporte Jurídico Del grupo Rapicar Son especialistas En derecho Administrativo De tránsito Y transporte Recuerda Anula La inversión De tránsito De la M1 M2 M3 Y M4 Llama Salchipapa Hay salchibrota Hay de todo Solo es cuestión De ira Apoyos y parriadas De Leiton En mi Peruvia Y Solina Y Parque Porcino Gracias a nuestros amigos Aspiciadores Y por supuesto También al rico Ceviche Jalea Parigüela Sudados Y si estás de cumpleaños En el mes de abril Te dan tu regalo Nuestros amigos De Cevichería La Cabaña Bien Vamos con la información Bexy Chávez Estaría refugiada En casa de familiares Esto en el departamento De Tacna Vecinos afirmaron Que la Ex-Premier Habría dejado El departamento Donde residía Este ubicado En el distrito De Magdalena Entre los primeros Días de abril Se habría dado Esta situación De haber dejado Este departamento La ex-Premier Bexy Chávez Habría dejado Donde residía Ubicado en Magdalena Repito para Buenos días señor Lo estoy escuchando Disculpe que Le corte su información Bexy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es totalmente falso ¿De dónde te estás comunicando? Es más falsa Esa noticia Que patada de culebra ¿Pero de dónde Te estás comunicando? A usted Kelly ¿Qué le importa? No pues ¿Ya? Yo con tal de comunicarme Con usted De hacerle el paro Porque aquí está Este pechito Dice no se esconde Porque yo no me corro No se corro No, lo que pasa Es que todavía No estoy regresando De mi semana santa Ah ya No estoy regresando De mi semana santa Todavía estoy recorriendo Las iglesias ¿Usted cree que Con el problema Que uno tiene No voy a ir a todas Las iglesias A vidas y por haber En el Perú No ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que voy a hacer En la iglesia? Voy a rezar Se especula De que está ¿Cuál especula? Este Que estaría en casa De algunos familiares ¿En dónde? En Tagna En Tagna Sería en la avenida Tana Que estoy comprando velas Sirio Para prenderle a mis santos Para que me hagan el milagro De que no me metan presa Te cuento que he visto En Gamarra Ah eso sí Varios centros comerciales Con sacos así Parecidos Están haciendo réplica De mi saco Ya Que lo he traído Desde París Claro Eso es un diseñador De París De Francia Ya Y lo peor de todo Que no me están dando regalías Aunque sea de eso Tengo que vivir De las regalías ¿No? ¿Nada? ¡Nada! Carambas Por la PM Bueno Ya sabes que te están esperando 18 meses de prisión preventiva ¿No? ¿Me están esperando? Sí Que me sigan esperando Que me sigan esperando Porque yo no me corro Pero tampoco es justo De que me estén acusando Si no hay pruebas No hay delito ¿No te corres? No me corro No me corro señor Estoy aquí hablando con usted Yo jamás me corro Ni me correré Ni nada de por el estilo Bueno Si usted lo dice Bueno Así será señor 10 con 30 Satélite con humor A través de la única radio chalaca En todo el callao Transmitiendo desde el corazón De ventanilla para el mundo Erick Berrios y Héctor Sobrino Hasta las 12 del mediodía Satélite con humor Ya saben De lunes a sábado De 10 a 12 del mediodía Satélite con humor Ya estamos por aquí La hora exacta 10.39 Bueno día En directo a Erick Berrios Y quien les habla Héctor Sobrino Bueno Buenos días señor Este ¿Cómo está señor Héctor Sobrino? Los saluda El flamante Regidor gobernador De acá Del Callao Ya Ah Doctor Silo Castillo Rojo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí para informarle Que en el Callao Hemos disminuido un 40% ¿Cómo? Un 40% De la inseguridad Chacana Mentiro Mentiro ¿Cómo? Señor Yo Juntamente con Ah Juntamente con El zar del Callao Y la Policía Nacional Hemos bajado ¿Quién es el zar del Callao? El bravo pues El bravo ¿Cuál es el bravo? El bravo pues señor Usted como callao No sabe Que lleve el nombre de un De un iguana Claro Ah El iguana Ya Es el zar Ya Entonces este Nosotros hemos disminuido En el Callao El 40% De la inseguridad Chacana Pero eso no se lo cree Ni su vecino Ah No En mi barrio Ah En tu barrio Había bastante robo Había Cordeleros Iban El secreto Las motos Ya Y ahí ya no hay Ah ya Mire Eso faltó indicar ahí En la nota de prensa Que hemos enviado Señor Ya 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 Pero usted también Lo ha dicho Con sus propias palabras Que el 40% Disminuida la delincuencia En el Callao Exacto Yo lo he dicho Pero ya La persona que me ha escrito esto Este comunicado Ya La meta afuera Por ahí Se ha equivocado Ha habido algunas críticas Señor Como que no se Pero ha habido críticas Acerca de lo que ha manifestado Eso de que el Callao Ha disminuido el 40% De la inseguridad ciudadana ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Alnaval ¿Y Ventanilla Pertenece al Callao? Sí ¿Y Ventanilla Cómo está la cosa? ¿Ha disminuido o no? No se ve Ya reclámale a su alcalde Yo soy gobernador Callao Pero tampoco Pues no diga Que en el Callao Ha disminuido Porque este Es el gobernador Regional del Callao Entonces 40% Ya ¿Usted sabe Cuando se habla Uno del 40%? Pero no se ve O sea Sigue habiendo Los asesinatos El sicariato No para en el Callao ¿Y a cuánto? ¿El 100% O el 40%? No, no sé Entonces Pues yo le digo El 40% La cifra la está diciendo usted Pero tampoco es Una cifra creíble Pues ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Seguramente Ese pelado Me está maleteando El pelado Del costadito Me está que Me maletea, señor No sé Pero he escuchado Sí, muchas críticas Respecto A esa cifra Que usted Ha manifestado Mira, señor Yo lo firmo Porque estoy con el zar del Callao Gracias Al zar del Callao Y la policía nacional Ya Hemos disminuido El 40% De la inseguridad ciudadana Ahora ya se sienten más seguros Ya Porque le faltaba seguridad Pues, ¿no? O sea, tenía miedo De subir a una combi Ya Tenía miedo De, este Comprar una Algo en el mercado Ya Agarrar seguridad A eso me refería yo, señor De la inseguridad ciudadana Que tienen los señores Ah Bueno, usted se entiende Usted solo se entiende Pero Así como digo una cosa Digo otra, ¿no? Porque Ahí mamacita ¿Verdad? No ¿Verdad? ¿A lo final de qué? Usted es Cantinflos ¿O qué? A sus hornes Jefe Bueno Lo cierto es que El gobernador del Callao Ciro Castillo ¿Ah? Al parecer No se le ha olvidado Que en los últimos Tres días Ha muerto a cinco personas Por culpa de la delincuencia En el Callao Así es ¿No? Este fin de semana Tres mujeres Fueron asesinadas En el Callao En un solo día Increíble Y entonces Parece que Simplemente ha querido Agarrar pantalla Que le den pantalla Que de qué hablar Pero está mintiendo Y qué vergüenza En realidad Qué vergüenza Para el doctor Ciro Castillo Rojo Que tanto luchó Por ingresar Al gobierno regional Bueno Cambiando de tema Pero seguimos con Notas de la actualidad Bueno Bruce El alcalde Tres chitos ¿No? El alcalde De Santiago de Surco Definitivamente Quiere que En este distrito Fue el primero En pronunciarse Diciendo que En su distrito No quiere que Se den Estos trabajos De los limpiaparabrisas Ya es definitivo Pero sin embargo Hay un alcalde Para ser exactos El alcalde del Callao Que manifiesta Que no puede ser posible No pueden Perjudicarse A otras personas Meter a todos En un mismo saco Vamos a empadronarlo Vamos a vestirlo En fin Y hay una controversia Entre estas dos Opiniones distintas ¿No? Mi querido amigo Que esto te salió Este tío Me cochita Permíteme hablar De esta situación Por ejemplo El alcalde de Chorreos El señor Fernando Velasco También está Haciendo batidas Junto a su personal De Chorenago Fiscalización ¿No? ¿Batidas en qué? Están votando Pues a los limpiaparabrisas Porque ya han dicho Que no nos quieren ver Estos tipos Pues no Porque hay muchos delincuentes Que se están disfrazando De limpiaparabrisas Y eso Que el señor peladito Peladito Es padarro Es este Cabeza de otro mundo ¿No? Si lo que pasa Es que también Como va a decir Que vamos a empadronarlos La misma situación Pues lo empadronas Al fin y al cabo Se paran en el semáforo ¿Ya? Y te van a echar El enlace Puede frente Sin querer Es cierto Es cierto Tienes toda la razón En el coche Estoy de acuerdo contigo Hay personas que están Parados en el semáforo En rojo Y si te descuidas Estás en tu auto Con tu familia Quien sea Y de pronto Ya estás con el detergente El líquido En el parabrisas Y entonces Ya no puedes decir No porque una vez Que te están pasando Ya la Esto para limpiar las lunas Este Te están estirando la mano Y en realidad Es un gesto Incómodo Es un trabajo Aparte que El semáforo a veces Dura 20 segundos ¿No? Y atrás tuyo En una punta Encima Lo limpa mal todavía No, te gana el semáforo Y tú te quedas A seguir atrapada A esperar que termine el señor Y el detergente te toque el claxon Hermano Y el detergente te toque el claxon Y encima te mientan la madre Uno Que Tú no Conscientes De que nadie Toque tu esto Hasta que tú le digas Y le digas Sí Lávame mi parabrisas Pero Pero de hecho Incomoda Cuando ya estás con Con todo el detergente Encima De tu luna Ocas no se van a trabajar Y otras cosas Hermano Acá son los únicos Chambos acá No es como para preocuparse Que tienen que empadronarlos Ni tampoco vestirlos Para decir Que sigan trabajando Que bien No Es un trabajo Pero que incomoda a otros Y no tienen por qué Incomodar a otros Claro Porque muchos carros Este No Tienen ahí su propio líquido Que se limpia su parabrisas Y si no tienen Pues se ponen Y llegan a su casa Con los pocos segundos Que tiene un semáforo ¿Tú crees que van a hacer Un buen trabajo? No lo hacen Pues hermano Encima te dejan manchada Toda la luna Están embarrados Con el detergente Encima te mientan la madre Porque tú te quieres Sirio Y no lo quieres De verdad Que es un trabajo Bien vago ¿No? Lo voy a decir así ¿Por qué? Es que Aparte de solamente Hacer tres brazadas Así como que ya está Limpia la luna Estiran la mano Y así de fácil Se la llevan Encima quieren de sol Para arriba Si quieren una copinita No, no puede ser posible Yo estoy de acuerdo Con brusa Con el techito Porque en realidad Este Mucha gente Mucha gente Señora espada De repente tiene sobrinos Que la limpian parabrisas Por eso No sé Pero de verdad que De verdad que Este No veo la manera Como O se la quiere dar De buena gente Sí, también También Puede ser Puede ser A ver A ver A ver Cómo se sentirá La esposa del señor Que lo asesinaron Mira Tú que tienes carro Eric Este Debe haberte pasado Un montón de veces Claro Que estás En plena luz roja Y te echan un detergente Que tú no has pedido Ni quieres Ni conscientes Que nadie toque tu auto Ni leche Nada Y entonces Dos Va a hacerlo mal Porque la luz del semáforo Son unos cuantos segundos Tres Tres Te estiran Te estiran la mano Y tienes que darle plata No te Hay cuenta No tienes sencillo ¿Qué? Se va a amargar contigo Y te va No se amarga Se reen Porque encima Que tú le dices Que no Tú le dices No con la mano Y ya no señor No deseo Y él lo sigue limpiando Aunque sea agradecido Aunque sea agradecido Que te lo estoy limpiando Que te meten la mano Y yo te he dicho Que lo limpio Y soy un pase Me estoy asando Gracias por tu opinión Dice que habían Ya para bajar la situación Dice que habían Dos amigos Que estaban conversando Y un amigo Le dice A su amigo Amigo Tengo que confesarte algo ¿Qué cosa es? Dime Le dice Anoche a oscuras Me besé con tu hermana Uy Pues yo no tengo hermanas ¿Cómo? Y la chica de pelo largo Ah es un hermano Que es rockero Bocochita Muchísimas gracias Por tu participación Estamos de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Porque estás de acuerdo conmigo también Anda con mi cuchillo No voy a ser que me agarra Tijeras Muy bien Vamos a la música Satélite con humor Hasta las 12 de mediodía Más con mi querer Ya Mosca 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 Antes que termine Antes que termine Oye Héctor ¿Qué pasa Melcochita? Oye Acá afuera Te esperan ¿Quién? Cinco Limpia para abrirse Para sacarte la coche Dile que pase Bien Vamos con Más de Satélite con humor Es un gusto Poder acompañarnos Y hacerlos reír Un poco también Hay que A las amas de casa Sobre todo Están ahorita Cocinando Van Entreteniéndose Con los personajes Que tenemos Oye ¿Sabes qué? Dice que había Dice que Un niño Le dice a su papá Papá ¿Por qué ¿Por qué Después de tantos años Tampán como Veinticinco años Y le sigue llamando Princesa a mi mamá ¿Cuál es el secreto Papá? Es que la verdad La verdad Hijo Te olvidé de su nombre Y me da miedo Preguntarle Esta coche A propósito Vamos a Dar a conocer Las bondades Que ofrecen Nuestros gentiles Suspizadores En el caso Ya saben De óptica Toledo Están Sus niños Ya en el colegio Señora Y tienen que saber Que en realidad Ya necesitan Sus lentes Lentes de medida Para que no le duele La cabeza Mientras que estudia Mientras que están leyendo O están frente a la computadora Óptica Toledo Les ofrece Cristales oftalmicos Resinas CR39 Variados colores Y medidas con protección UV Bifocales Y lentes progresivos La atención De lunes a sábado De 9 de la mañana A 6 de la tarde Avenida Perro del Tram Manzana 33 Lote 46 Urbanización Satélite Altura de la calle 11 Ya saben Gratis La medida de la vista En óptica Toledo Ya saben Mis amigos De Rapicar Ahí están A todo volumen Escuchando Satélite Con humor Hermano No se bien Que el grupo Rapicar Está con Su estudio jurídico Lescar Que le da el soporte Porque ellos son Nada menos Que los bravos Para solucionarte Con la papeleta La fotopapeleta De repente Tiene ese brevete Cancelado Una papeleta M1 M2 M3 M4 Ya lo saben Nuestros amigos Del Descar Del grupo Rapicar Pregunte por nuestro amigo Maca Hermano Que al toque Te solucionan Recuerde Al toque Te solucionan Tus problemas Si te han cancelado El brevete O los problemas Con este La fotopapeleta M1 M2 M3 M4 Ellos hacen el descargo Hacen todo hermano Ya saben Lescar El estudio jurídico La empresa El soporte jurídico La empresa Rapicar Aprrrr Oye Te amo desde la prisión Wilson Manjoma Esta es la hora Que llega el productor Es que también Limpia para la vista Este compadre Ha venido con Ha venido con La botella Te vaya Tanto Eso es Satellite Con humor Hasta las 12 Del media Eric Bluffs Y quienes hablan Héctor Sobrino hoy es miércoles 12 de abril saludamos de manera especial a todas las personas que cumplen años, felicidades, que la pasen bonito al lado de sus seres queridos, 11 y 7 queremos agradecer a nuestros amigos de Clínico Kendo en la manzana L, elote 28 en Oquendo frente a las empresas de Metalpar, un edificio de 6 pisos, Clínico Kendo con todas las especialidades y al alcance de su bolsillo el doctor Javier Flores que trabaja en el hospital Rebagliati con todo su personal de salud todos profesionales, Clínico Kendo la cuarta dosis es la licorería que atiende las 24 horas del día, teléfono para delivery y se puede usar cualquier tarjeta de crédito al 90 28 32 4 16 es el celular para delivery, 90 28 32 4 16 atiende las 24 horas del día y queda en mi Perú manzana F6, lote 7 de lunes a domingo ya lo sabes que te los riquísimos apoyos al abrazo con papas doraditas, ensaladas y todas las cremas con mis compadres no se olviden en este pollería de Leiton hermano en Villa y Solina Parque Porcino y frente a la municipalidad de mi Perú pues a comer saludos para Alan y para toda la gente que él ahora en las 3 de Leiton en mi Perú en Villa y Solina y Parque Porcino y Parque Porcino claro que sí, ahí se come rico el pollo de la brasa hermano no solamente pollo de la brasa hay muchos platos más no, pollo de la brasa antijuchos hay este brote parrillas hay parrillas chafas, mostritos claro hermano hay este platos en la carne que rico hermano después hay de todo ya tienen pollo de la brasa de Leiton ajá no como una otra pollería ya saben cevichería la cabaña de Pamela Rizzi hermanos los espera en avenida Huánuco manzana M1 prima lote 12 mi Perú la cabaña cevichería pasión de sabores dice que había un tiempo hermano así hoy que estamos un día de mier récoles ajá miércoles que estamos miércoles qué o estamos miércoles 12 miércoles 12 hermano ya dice que había un tipo un campesino pues le regala a su mamá le regala una lavadora ya ya un campesino un campesino pues un campesino que ya había llegado a Lima ya ya se había graduado en la universidad ya se había titulado de comunicador ya ya pero sus padres eran campesinos pues ya entonces como ya se había titulado ya entonces decide regalarle una lavadora a su mamá ay caramba ya ya por primera vez su mamá iba a tener una lavadora pero para que no sea solamente una lavadora dentro de la lavadora también le envió una licuadora ay 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 para que su mamá se contente nunca había visto esos artefactos de su mamá la primera vez entonces la semana que viene decide visitar a su mamá para ver qué tal le había aparecido el regalo entonces le dice mamá qué tal la lavadora que te envié bueno hijito la lavadora grande me lava muy bien qué bonito lava la grande pero la chiquita me ha destrozado todos los calzones qué buena qué buena eso no sabía 11 con 10 el coche te pasaste buena yo no lo voy a decir lo voy a decir mira escucha ahí está qué cincha bueno yo también te estaba escuchando se está disparando el precio de los ventiladores están escasos están tipo Luis Miguel cuando calienta el sol se suben los precios del ventilador los pocos que hay son ventiladores ya caros la gente no les alcanza para ventiladores de lujo de hélice grande no sé bueno pero los estándar ya se acabaron tienen que esperar cuánto más o menos dos meses decía la nota el día de ayer donde va a llevar como 80 contenedores de la china de la china porque es de allí donde traen los ventiladores y bueno a esperar nomás a cuidar los que tienen a apagarlos cuando no están frente a él así van a tener más horas de grito porque este verano se va a alargar hermano sí 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 esto es el fenómeno del niño de las niñas hermano no sí 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 por favor sí este refresco me parece conocido porque es la cuarta dosis bueno es cierto que hermano el fenómeno del niño va atacando mucho a las micro y pequeñas empresas que se ven impactados de alguna manera no va a haber invierno no va a haber invierno por ejemplo la gente de Gamarra hermano siempre va con la ropa de invierno sí pues ya entonces los que están haciendo plata son los ventiladores hermano los ventiladores los que venden hielo esos son los que están haciendo plata ahorita los que venden marcianos ¿no? sí esos que paran parados en la esquina también este vendiendo ¿cómo se llama? su chicha chichara chicha limonada este todo el ladito hermano pero será con agua hervida ah ay 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 esa es la buena pregunta que has hecho ¿será con agua hervida hermano esa vaina? porque no hay que tener cuidado a la gente con tal de hacer negocio de ganar plata hermano te puede dar cualquier cualquier cosa sí pues pero si quieres ganarte la vida nuestras amigas o los amigos hagan las cosas bien porque a él le cuesta hervir un poquito de agüita ¿no? ajá ¿tú qué te parece? muy buena muy buena opreciación uno no sabe si esa agua hervida con la que están haciendo alguna algún refresco ¿no? para apagar sofocar este calor ¿qué es la vida de Daniel Fernando que el día fue su cumpleaños hermano? ah creo que este va a despertarse ¿cuándo? el jueves ¿jueves también? se ha ganado que está la celebración ¿eh? si en tu casa tú eres culpable no 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 tú eres culpable pues hermano porque él no se celebra en tu casa ha matado todos los patos techeros ¿ya? no 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 ¿no había nada? no 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 o sea que por la pura barrita limpia eso sí eso sí comprate el water nuevo todo 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 ¿sabes por qué compré? tú compréte ¿por qué compraste tu water nuevo Héctor Sobrino? ah el dueño del santo ah ya porque el dueño del santo había ido dos semanas atrás de tu casa y se tiró todo el cilindro de agua porque no pasaba la pura y ahora con el water nuevo ya te succiona hasta a ti de lejito tienes que bajar las palancas porque te vas tú también para abajo sí vamos con las deportivas a esta hora de la mañana son ya las 11 con 14 vamos a ver si está Toño si está Lalo si están Toño Vargas ¿cuál de los tres? amigos de las patrias deportivas la hora es la hora no vale parpadear ya lo saben que es más rico ceviche no tienes cevichería a la cabaña en la ciudad de mi Perú y si estás de cumpleaños anda canta el gol de regalo que te da cevichería a la cabaña una leche de tigre riquísima solo tienes que presentar tu DNI porque la hora es la hora y no vale parpadear chucharita cevichería a la cabaña no saben en la ciudad de mi Perú ahí está con lo más rico ceviche malea parihuela sudado y sobre todo la buena atención de las chicas simpáticas ajá las chicas simpáticas y ya saben si estás de cumpleaños al toque te arman tu video lo suben a las redes te hacen famoso chucharita con tu regalazo con tu regalazo que bien hoy juega vamos a ver vamos a buscar vamos a buscar por aquí trata de buscar ubicarlo tú porque estoy en los controles por favor mi querido son los deportes infratables la secuencia deportiva con Lalo con Toño Vargas con ¿quién más? ¿cómo se llama el otro? Gonzalo Núñez así es chucharita bueno vamos con la nota deportiva mi estimado Héctor Osores Rutia atención la primera nota que nos llega el primer cable atención el cabezón reinoso no hay un cable chucharita no hay un cable atención un cable un cable no acaba de llegar recorrente un cable atención el cabezón reinoso se reunió ya ayer porque estaba nada menos que en Europa haciendo nada menos que recorrido visitando a los jugadores adivina con quién se reunió ¿con quién? con la padula chucharita con la padula sí con la padula ya el ET atención Juan Reynoso sigue con su género por Europa visitando peruanos y visitó al bambino chucharita continúa la ruta Gianluca a la padula es pieza clave en el esquema de Juan Reynoso por lo que el director peruano no dudó en visitarlo en su género por Europa el entrenador peruano llegó a la instalación de Cagliari ¿qué? de Cagliari chorita en el centro esportivo asiminello para reunirse con el nacido en Turín nada menos que atención atención chucharita el entrenador del cuadro italiano nada menos que Claudio Naranieri atención también estuvo presente y pudo conversar con el ajedrecita Lapa Gol no ha logrado notar en los orlistosos que jugó con la blanquirroja con Reynoso Armando pero es el actual goleador de la serie B con 16 unidades e incluso fue el jugador del mes de marzo chucharita nada menos que Gianluca la padula que sigue siendo sigue siendo chucharita nada menos y nada más que la esperanza de gol en la selección pero esperan un chucharita bien buena chucharita atención atención chucharita atención chucharita aquí estamos con nuestro productor el blanquite que nos traiga las notas del esporte en cristal para que se haya el periódico chucharita para que se haya atención chucharita bien vamos a ver Michel Año antes dame un favor mira por la ventana si siguen los cinco patas de parabrisas esperándome chucharita no son cinco son diez cuando entré a la radio diez parabrisas que estaban preguntando por esto sobrino te quieres reventar la parabrisas de la bicicleta lo siento que atención Hernán Barco estuvo de cumpleaños Hernán Barco celebró su cumpleaños entrenando con Alianza y tras ello aprovechó para aclarar el rumor chucharita tiene la posibilidad sal la chucharita él está bien está tranquilo quieren desestabilizarlo cosas que no van a lograr tanto nosotros como el grupo técnico chucharita los dirigentes estamos todos juntos todos juntos no va a haber ningún problema ni nada que pueda sorprender así lo sostuvo el delantero para Gol Perú el pirata llegó a sus 39 años siendo bicampeón y sumando 30 goles en 79 partidos con los íntimos chucharitas te cuento una chucharita no la sabes a ver cuál es chucharita chucharita fue animador en el cumpleaños de Hernán Barco animadora ya nada de aire nada chucharita chucharita primicia calientita a ver no hay nada de cristal no hay nada no hay nada de cristal chucharita no hay nada tú no tienes nada ahí en el cable nada no no a ver revisa 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 que 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 del del cristal chucharita cuando juega hoy día juega hoy día juega ¿estás seguro que juega? si, si, si ¿estás seguro o no? si, si, si bueno los cucharitas esperemos que no sea un día de miércoles para el cristal los cucharitas que los duelos más fuertes de la fecha la fecha 12 de la liga 1 atención el viernes 14 de abril inicia la jornada con el choque de Sporting Cristal vs Sport Boys a partir de las 16 horas el duelo más llamativo el sábado 15 será con Alianza Lima que recibirá a la Academia Cantolao a las 19 horas y el domingo 16 le toca a Universitario de Sporting Cristal que visita el municipal desde las 18 horas a chucharita así es chucharita y atención primicia calentita Héctor Osorio de Rutia a ver, dime el peruano hay un peruano que ha sido famoso chucharita Diego Elías ya en lo más alto del mundo el peruano será el número uno en chucharita algarabía por el gran logro de Diego Elías ¡buena! ¡buena chucharita! el peruano estará en la primera posición del ranking de squash desde el próximo 7 de abril y el deportista nacionalmente ocupa el segundo lugar y detrannará a Mustafa quien no está jugando en el British Open de Inglaterra por suspensión Elías si está compitiendo en el Open justo ahí se dio ahí se dio su supuesto al vencer a Mohamed el Chorbalgi en la segunda en la segunda en la segunda en la segunda y es preciso destacar que Diego se convertirá en el primer sudamericano en ser el mejor del mundo del deporte de raqueta chucharita o sea tenemos a un peruano a un peruano a un peruano a un peruano chucharita que está dando que hablar el número uno en el deporte de raqueta muy bien Lalo un chiste ya te despido un chiste un chiste nada de melanes no 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 un chiste chucharita no quiere no quiere de quien melames como dice melón y melames melames no 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 otro 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 más sanito chucharita otro más sano claro a ver uno más sanito chucharita como que quiere chiste blanquito blanquito chiste blanquitis ya un chiste blanquitis Un chiste blanco Así, sano Ya, le dice Atención, un tipo Le dice a su mujer Atención, amor Acabo de matar una mosca macho Y una mosca hembra Y su mujer dijo ¿Tú cómo sabes que era una Mosca macho y la otra hembra? Es que la mosca macho estaba parada En el vaso de cerveza Y la mosca hembra estaba parada En el espejo Chiste sano, chicharita Chiste sano Esto es satélite con humor A través de la única radio chalaca en todo el país Satélite, transmitiendo desde el corazón Del distrito de Ventanilla En la zona comercial para el mundo A través de la magia del internet Llegando a todas partes Chicharita, premisa calientita No hay nada del cristal Ni un periódico Así es, ese es el horario De 10 a 12 De lunes a sábado En los ríos y quien les habla Héctor Sobrino En satélite Arrasando con todas Satélite con humor Bien, ya saben La naval está de aniversario La urbanización Al mirante grado Está de aniversario 59 años Está cumpliendo Y mañana jueves 13 de abril Hay campaña médica totalmente gratis Desde las 8 de la mañana En la roza deportiva Que está al costado De la asociación de propietarios Medicina general Pediatría Odontología Obstetricia Vacunación Descarte de glucosa Colesterol Y triglicéridos Desde las 8 de la mañana Mañana jueves 13 de abril Aprovecha porque es totalmente gratis Feliz aniversario Urbanización naval Hoy es miércoles 12 de abril Vamos con más notas A esta hora de la mañana En satélite con humor Si, como siempre Quiero agradecer a los episodios Mi querido Héctor Porque Nuestros amigos De pollos y parrilladas De Héctor Que hermano Se come rico Ya lo sabe ya Porque está llegando La hora del bistute Pues hermano Ya Y la gente Ya Ellos de temprano Ya están horneando Los pollos Están a las pollos A la brasa hermano Fácil de llegar Porque está exactamente Frente a la municipalidad De mi Perú Ahí está De Leito Pollos y parrillas Claro que sí Mi querido amigo También este No hay sautica Toledo Porque por los lentes Hermano Los lentes bonitos Hermano Ahora que están Empezando las clases Si De hecho que paran Con el frente de la tabla El computador Habla pues Oye mi querido Así es Señora su hijo Sabe si ya es necesario Que use lentes Ve que se esfuerza Que tiene los ojos rojos O que Le da dolor de cabeza Cansancio En fin Y esto perjudica Su educación Así que Debe de hacerse ver Una medida de la vista Totalmente gratis En óptica Toledo Y en medida computarizada Que te ponen ahí Después te botes O vidrio Antiguo Hermano Esto es moderno Esto es computarizado Así es Antes de dar la medida Exacta Te ofrece Óptica Toledo Cristales optálmicos Resinas CR39 Variados colores Y medidas con Protección UV Bifocales Y lentes progresivos Los atiende De 9 a 6 de la tarde De lunes a sábado Avenida Perú Beltrán Manzana 33 Lote 46 Urbanización satélite De la calle 11 30 metros más arriba Nomás en la misma Avenida Perú Beltrán Así es Dice que había un niño Que le dice Le dice a su profesora Profesora Quiero hacer una pregunta Porque yo siempre Tengo tuta Siempre voy aprendiendo Algo en la vida Le dice Pregunta nomás Le dice a la profesora Profesora Yo quisiera saber Si un ratón Y un perro Pueden tener Pueden tener un hijo ¿Cómo que un ratón Y un perro Pueden tener hijos? Dice ¿De dónde has sacado eso Hermano? ¿De dónde has sacado eso? Niño ¿Por qué preguntas Esas cosas? ¿De dónde sacas Que un ratón Y un perro Pueden tener hijos? No Es que mi mamá Me dijo Que la rata De mi padre Tuvo un hijo Con la perra Del frente Guajura Esa fue una respuesta Ya, ya, ya Mirkocha Está como el otro día Que le dice Este niño Le dice a su papá Un niñito ¿Ya? Michelangelo Ya, ese niño Suéltalo, suéltalo Ya dice que Le dice Michelangelo Le dice a su papá Papá, papá Este Ya se viene el día De mi cumpleaños En diciembre Y quiero que me compres Una Barbie Oye, hijo ¿Qué pasa? O sea, si tú eres un hombrecito Ah, pide algo de acero Ya, papá Está bien Regáleme una planchita 11.35 Satélite con humor Gracias también A Cebichería La Cabaña Pasión de Sabores Avenida Huánuco Manzana N1 Prima Lote 12 Mi Perú Me gusta Me gusta Te ayudas Tendré tu cuerpo Porque así es Son cosas de la vida Pues hermano Porque Michelangelo Está un hombre Ya un joven Intitulado Ya Sí Y está aprendiendo Porque El otro día Llegó contento A su casa ¿Ya? Ya le dice Papá, papá Estoy recontra contento Porque ¿Sabes qué? He hecho tres goles Y le ha sido El mejor partido De mi vida Así ¿Cómo quedaron? Dos a uno Perdimos O sea que me tuvo Todo el también ¿Ah? Soy un best Saludos para el grupo Los Blanquites Los Blanquites Azurines ¿Cómo se llama el grupo? Los Blanquites Renovales Los Blanquites Ahí están mis amigos Los Blanquites Que están en sintonía Los 100.7 La FM No te olvides Que la cuarta dosis En tu fin de semana Me querido Héctor La cuarta dosis Con los mejores licores ¿Ah? Siempre te da el alcance De tu bolsillo Trabajan las 24 horas Puedes hacer delivery ¿Y a qué número Pueden llamar? Al 90 28 32 4 16 Y puedes usar Cualquier tarjeta Puede ser Visa Puede ser YAPE ¿No? Puede ser Plin Plin Puede ser Cualquier Todas las aplicaciones De pago hermano Ahí en la cuarta dosis Exactamente Queda a espaldas De la compañía De bomberos De Mi Perú En la manzana F6 Lote 7 De Mi Perú No te olvides Que también Nuestros amigos De la clínica Que están escuchando A todo volumen Ahí está mi amigo El chino En la farmacia Trabajando como todos los días A todo volumen Para el doctor Javier Flores El doctor Javier Flores Médico internista Del hospital Rebragliate Que ahí tiene su edificio 6 pisos Además Tienen dos salas de cirugía Dos salas de cirugía Bien moderna En el sexto piso Está el grupo Electrógeno hermano O sea Se están operando Ya Automáticamente Y eso ya se activa Claro Ni se va a sentir Que se lleva Todas Todas las prevenciones Del caso Claro hermano Clínico Quendo Frente a las empresas Metalpar Aquí en la Néstor Gambetta Esta clínica Oquendo Del doctor Javier Flores ¡Aprrrr! Ya estamos por aquí Nuevamente en cabina Satellites con humor Hasta las 12 del mediodía Y Bueno Hace poco Se vio las imágenes De que Estaba Eliancar Junto a Toledo Toledo llevaba Una bolsita blanca Al parecer Su medicina No sé En realidad Le han hecho preguntas Pero No se sabe Así sea cierta Qué es lo que Llevaba en esta bolsita Lo que sí había Era un amigo De Toledo No, no, no No, no No, no No, no Quiero conversar Con el señor Toledo No, no Un ratito No 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 Escucha No Escucha Tu madre No Alejandro Toledo Por favor Puedo conversar No No, no, no Puedo conversar Con el señor Este Con Alejandro Toledo Ya sé que es su amigo No joder Letos Conches Alejandro Por favor Un ratito No No Respeta Estoy caminando Ya sé Pero Un ratito No 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 Que lleva En esa bolsita Estoy llevando Mi medicina Señor Por favor ¿Qué medios son ustedes? ¿Qué medios son? No 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 ¿Qué medios son ustedes? RS RS Ah Mis amigos de R Ah Claro ¿Qué es ese gringo que está que nos está Están chalequeando Nuestro chaleco Parece el arquero de Australia ¿No? Cuando salta Para eso le pagamos a nuestro gringo Ya No No para que a veces traduzca situaciones Que nos ayuden Nos acompañe Porque Usted sabe que como expresidente de la república Tengo mis amigos Ya Son mis amigos Y aquí estamos La prensa viene a incomodarme aquí A mi país ¿Qué? Es mi país ¿Qué país? Yo me siento gringo Tengo años ¿Qué te espera más bien? Ah Besame ya Yo señor Estoy viviendo tranquilo aquí en California Ya Usted me vea que estoy andando con mi medicina Cojeando Estoy cojeando ¿Por qué estás cojeando? Estoy cojeando señor Porque mis amigos ayer me hicieron una broma ¿Cómo fue esa broma? Estábamos jugando fútbol Ya Y cuando de repente yo llego Y me dicen Alejandro entra Ya Y patea Me dicen yo agarro y pateo la pelota Ya Y la pelota estaba llena de piedras La pelota llena de piedras Llena de piedras señor Por eso me estoy yendo Me estoy yendo al hospital Ya O no Ya sé que sea un pretexto para que No Me estoy yendo yo al hospital A ver a mi amigo Que fue el que cabeció la pelota Ah Muy bien Bueno Bueno Espero verlo pronto Yo no voy a volver al Perú señor Están hablando muchas cosas No Tiene que Si quieren que todo sea por Todo sea virtual señor Tiene que cantar Todo sea virtual señor ¿Virtual? Ay Así es Lo cierto que están hablando del caso Ecoteba ¿Verdad? ¿No? Que la novela Sala penal Liquidadora de la Corte Suprema De la Justicia El Imbra iniciará El juicio oral Que hagan lo que se les dé la gana señor Ya Elian Karp Mi esposa Y yo Estamos metidos Nos quieren embarrar en este caso De Ecoteba No señor ¿Es así? Sí Así es ¿Y qué cosa es Ecoteba? ¿No puede explicar qué cosa Ecoteba? Porque yo no sé lo que me dice No Yo no entiendo No entiendo el español La justicia está con lo que espera No solamente por Ecoteba Hay muchas cosas más ¿Por cuál también señor? Ya Después te explico Después más Dígame mi cara Aproveche Cuando estés acá te explico Yo le voy a Ahorita le voy a responder Le voy a responder señor No se preocupe Usted haga las preguntas pertinentes Y yo estoy para Estoy para Contestarle Todas las respuestas Ya Espero que sí Bueno Alejandro Este No 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 Ya Cuando hay Hay Cuando no hay No hay Oye Mezcló con Dina ¿No? Es increíble Como los reporteros Que hay en Perú Incomodan Mi paz Mi paz Mi tranquilidad Y no respetan Que yo estoy enfermito A usted le gustaría Que lo incomoden señor No A nadie A nadie A nadie Bueno Lo cierto es que mi doctor Me aconsejó a que no juegue fútbol Ya No es porque estoy enfermo Entonces por qué Sino porque me vio jugar ¿Cómo jugar? Es que te ha dicho que Que te ha prohibido Bueno son ya Además el doctor El doctor me ha dicho Que renuncia al trago Ya ¿Y puedes entenderlo o no? Yo he decidido He decidido cambiar de doctor Ha decidido cambiar de doctor Pero por algo le ha dicho Pues que Que deje el trago Nada más Cuidado con la cirrosis ¿Con cuál? La cirrosis Señor Mire Dicen que el alcohol Mata lentamente Sí Pero yo no estoy apurado Bueno Alejandro Ha sido un gusto Poder conversar contigo Y saca a ese amigo Pues sacalo Sácalo Pero ustedes cuando llamen Tienen que decir Que son de radio satélite Para que un amigo No incomoda Eso sí nos faltó Claro Así es Efectivamente Muchas gracias señor Gracias también Don Alejandro Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y queremos agradecer A todos nuestros amigos Auspiciadores Ya lo sabes Si tienes problemas Con las papeletas M1, M2, M3 y M4 Recuerda que nuestros amigos De Lescar El soporte jurídico De nada menos Y nada más Del grupo Rapicar Están para atenderte Con el cariño Que tú te mereces Ya lo sabes Para que salve tu situación Ellos anulan Liberación de tránsito M1, M2, M3, M4 Y recupera tu licencia De conducir Descargo Reconsideración Apelación En liberación De vehículos Disminución de puntos Defensa legal En accidente de tránsito Asesoría y defensa legal A personas jurídicas Consultas personalizadas Sin salir de casa Al WhatsApp Al 927 29 56 51 El grupo Rapicar Lo encuentran ahí A usted A Macario Ya saben Ahí está el tío Maca Para cualquier ayuda Con Lexcar Bien Ya estamos en la parte Final del programa Son las 11 con 48 Hora de irnos A una secuencia Prácticamente Porque esta Si es al final Del programa Ya está En cualquier momento Subiendo No ha venido Don Pedrito Ya No ha venido El día de hoy ¿Sabes por qué? Sí Porque estaban Que le limpiaban El paradisos No no Ayer dice que Se fue a cocinar Por el cumpleaños De Daniel Fernando Ya Y se ha quedado Y se ha quedado Con toda la comida Ya entonces Está molesto Porque lo han hecho Y por las puras Porque no se presentó El cumpleañero Y él se ha quedado Con toda la comida Y hoy ha hecho Taku-taku Taku-taku Que bien Para no desperdiciar La comida La comida que te queda Que lo transformas En taku-taku Claro Sí pues Sí, sí, sí Más rico Todavía sale Bueno El taku-taku Siempre es rico Puede ser El calentado Del día anterior Puede ser De frijoles De lentejitas En fin Bueno El dueño del santo ¿Qué es el dueño del santo? ¿Sabes algo o no? El dueño del santo Creo que despierta El jueves 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 Así pues ¿Por qué invitan hermano? Más mal que Más mal que a mí No me invitó Porque También iba hermano O sea que yo vivo lejos Tú ya no tomas ¿no? ¿Ah? Tú ya no tomas No hermano Hay que cuidarse Porque en una cierta edad Uno tiene que cuidarse ¿Verdad? Sí pues Así es Tú tienes ya Tu soñar Claro pues Tú como tú Como enteras Hay que cuidarse Pues mi querido amigo Héctor Sí pues Oye dice que había un pajarito Un pajarito Dice que un pajarito Un pajarito choca con un taxi En el parabrisas ¿Ya? Y se desmaya Y se desmaya el pajarito El pajarito choca con el parabrisas Y entonces El tipo del carro Se lo lleva a su casa ¿Ya? Y lo coloca en una jaula Lo coloca en una jaula Todo golpeado Todo golpeado Entonces desmayado Está el pajarito Ya El pajarito se despierta Se despierta Y al verse encerrado Dice Chucha Maté al taxista Qué buena Encima lo metieron preso Lo metieron preso Bien Llegó la hora De la recetita Señora Saquen lapicero Papel Papel y lápiz Está subiendo las escaleras Despacito Lentemente Don Pedrito ya no da masa A ver Ya está Ya está Faltan 13 13 escalones Uno Dos Ya está arriba Ahí viene ¿Cómo estás Héctor Sobrino? Hola Don Pedrito Ya no ¿Qué tal la fiesta ayer? ¿Cuál fiesta? La reunión La reunión Si tú me dejaste Ven a mi casa Bueno Ya Que tengo baño nuevo No Y por las poras ¿Qué va a cocinar El día de hoy? Veo que ha traído Ingredientes Bueno Como me ha quedado Comida Ya Hoy vamos a hacer una Receta familiar Receta familiar Y económica sobre todo Porque si te ha quedado comida Vas a usar esta también ¿No? Para hacer una familia Escucha Ya Nunca te deben faltar Los siguientes ingredientes A ver Para hacer una familia Los siguientes ingredientes ¿Cuáles son? Caricias Caricias Mimos Mimos Y besos Y besos En abundante cantidad En abundante cantidad Lo mezclamos con dulzura Lo mezclamos con dulzura Cariño Cariño Y complicidad Y complicidad Luego respeto Tolerancia Y mucha comunicación Mucha comunicación Eso es importante Esos ingredientes Bastante importantes En algunas En algunas ocasiones Ya Agregar un poquito de perdón Un poquito de perdón Así es Está bien Está bien Está bien Bonito Tamizar las diferencias ¿Cómo? Tamizar ¿Ya? ¿Qué es tamizar? Mezclar Mezclar Suavizar la diferencia Voy con este Voy con el productor Aquí Michelangelo ¿Qué cosa es tamizar? Pasar por una cosa Por el tamiz Como dice el mismo acá ¿Qué cosa es tamizar? Suavizar Suavizar ¿Ya? Entonces Tamizamos la diferencia Con algo de comprensión O sea Suavizamos Con algo de comprensión Evitar que se hagan grumos De pelea Y mal humor Ah Carambas Ya Esto Lo llevamos al horno Sin descuidar su cocción Desmoldar con paciencia Y espolvorear Con unión Qué bonita recetita De verdad Don Perito Se ha inspirado usted Claro pues No solamente es comer Sino también hay que Darle algo al alma Limar las asperezas En la familia Claro Contar Todo lo que nos ha sucedido Pasado Y esto en la mesa Bueno A la hora Los fines de semana Sobre todo Donde todos coinciden Con el descanso Los sábados O los domingos Qué buena es La comunicación Y en la familia Esa receta no va conmigo Sí Ah ¿Por qué? Estoy más asado con Daniel Fernando Cuánta misa Vaya Ayer me ha gastado Me ha gastado Todo mi gas ayer ¿Por qué? Ah ya Sí pues Sí 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 Me dijo que van Mis amigos Los abogados Ah ya Mis amigos de la policía Los comandantes Caramba Todos mis amigos empresarios Todos los locutores De las otras radios Que me mañan Ya Voy a recibir saludos A los artistas internacionales Ya Polas ¿Qué más falta? Los blanquites Los blanquites Van a abrir Que son los matragones Oye se quedó Se quedó entonces Toda la comida Toda la comida Se ha quedado Imagínate Caramba Bueno Ya Pero bueno Claro Ya no ya Tú sabes que yo vengo Desde Chorreos Sí Desde Chorreos He venido He venido A las 5 de la mañana Salió para cocinar El cumpleaños Daniel Fernando Y no había El cumpleaños Mañana jueves Está el retorno Váyase Bien Nos tenemos que despedir La receta de Don Pedrito Ha sido esa Esa de cariño En la familia El de Tamizar Tamizar ¿Lo sabes? Sí En una familia Tiene que haber siempre Caricias Mimos Besos Besos Abundante cantidad Sí Mezclados con dulzura Amor y tiempo de calidad Así es Muy bien Don Pedrito Sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hoy nos vamos puntuales Mañana nos reencontramos A partir de las 10 En punto de la mañana El Udo Ríos Y quien se habla Hector Sorrino Gracias a nuestros gentiles Hospiciadores La cuarta dosis Licorería Las 24 horas del día Teléfono 90 28 3 2 4 16 Los espera En mi Perú Manzana F6 Lote 7 La atención De lunes a domingos Y puedes usar Tarjetas de crédito También Gracias a Clínica Oquendo Del doctor Javier Flores Los espera En la manzana L Lote 29 En frente a Metal Park Gracias también Cebichería La Cabaña De Pamela Ruiz y Hermanos Pasión de Sabores En Cebichería La Cabaña Los espera Avenida Huánuco Manzana N1 Prima Lote 12 En mi Perú Lo cierto también Que nuestros amigos De Lescar Especialistas en Derecho Administrativo De Tránsito Y Transporte Es el soporte jurídico Al grupo Rapicar Anula Liberación de Tránsito M1 M2 M3 M4 Y tienes problemas Y tienes problemas Con tu licencia De conducir Ellos te lo recuperan Hacen el descargo La reconsideración Apelación Liberación de vehículos Diminución de puntos Defensa legal En accidente de tránsito Asesoría y defensa legal A personas jurídicas Haz tu consulta Sin ya salir de tu casa Escribiendo al WhatsApp Al 927 29 56 51 O pregunte por Macario Lescar Del grupo jurídico De los Rapicanos Muy bien Gracias también De Leighton Pollos y Parrillas Avenida Ayacucho Manzana A10 Lote 28 Frente a la Municipalidad De mi Perú Teléfono 936 244 603 Ahora sí Nos tenemos que despedir Chocherita Gracias a Uti Catoleo También gracias A los amigos de Uti Catoleo De la calle A11 Cherita Lo bonito Los mejores lentes Y toda la medición De la vista Computarizada Moderna Uti Catoleo Nos vamos palmambo Ahora sí Nos tenemos que despedir Gracias Mañana retornamos Cuídense mucho